Yo estoy con Sagi porque hoy nos vinimos a hacer Reiki. Gloria, ¿en qué consiste esto? El Reiki para animales. Reiki es una técnica de sanación ancestral proveniente del Japón. Reiki es energía del universo. Reiki lo vamos a utilizar a través de la canalización de la energía y la vamos a llevar a la persona o al animal a través de nuestras manos. ¿Qué tipo de dolores cubre Reiki? Reiki lo puedes utilizar para cualquier tipo de enfermedad, ya sea un post quirúrgico o ya sea algo propio de una enfermedad como te hablaba de la artritis, de la artrosis, de una displasia de cadera, de un problema a nivel de las vías digestivas. ¿Cómo creer en las terapias de Reiki en los animales si ellos no pueden expresarse? Yo digo que los animales sí se expresan, pero es a través del lenguaje corporal, a través de los ojos. Yo cuando voy a hacer una visita, lo primero que le observo al animal son los ojos, porque los ojos del animal te expresan y te dicen cómo está su estado de salud. O sea, hay muchas cosas, pero tú tienes que hacer una conexión directa con el animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!